Hola amigos, bienvenidos una vez más al taller de Bellanoche, yo soy Nieves Herrera. Hoy quería no enseñaros un tutorial, que también lo hago frecuentemente, sino presumirles. Presumirles porque me ha tocado un sorteo y además había varios premios y me ha tocado el primero en una perfumería que se llama Eurotest. He participado por medio de su página de Facebook. Preguntaban por su aroma favorito y yo les dije, no uno sino varios. Pero sí, me han llegado bastantes cosas y yo estoy flipando y estoy encantada. Así que como tengo que presumirlo y yo cuento todo porque nunca me toca nada, pues os lo voy a enseñar. ¿De acuerdo? Besos. Bueno, pues vamos a ver lo que tiene la caja del sorteo que me ha tocado. Que, a ver, a ver, la caja es bien grande, ¿eh? No la puedo poner aquí debajo porque... A ver, a ver... Esto es ambientador, con alcohol de mezcla natural. Salida de notas marinas, tranquila, es paz. Vamos a olerlo. Yo lo tengo que oler todo. Mmm, qué maravilla, qué bien huele. Qué bien huele. Huele a como a gel de baño de alga, cosas así. A eso huele, qué bien huele. A ver, vamos a ver qué más hay aquí. Más ambientador. Madre, pero esto viene muy concentrado, no se puede echar mucho, ¿eh? Mmm, joar ambientador con alcohol de melaza. Esto está muy bien porque, claro, si tiene alcohol, desinfecta. Huele estupendamente también. Este parece como perfume de mujer. Este es como más neutro. A ver qué más hay por aquí. Más ambientadores. Wow, menudo regalo, ¿eh? Frutos rojos. Frutos rojos. Y este es... Ambientador, alcohol de melaza. A ver, crombic. Este no tengo los tapones para oler, se han caído por ahí. Otro más. Ropa limpia. Pues este lo voy a usar yo rápidamente para el armario. Este lo voy a usar yo rápidamente para el armario. Joder, qué bien huele este. Huele a detergente de ese de mimosín, de perlán, de... Huele estupendamente este. A ropa limpia, claro. A ropa limpia huele. A lo que dice en el frasquito. A ver, crombic. Pues no sé qué será. Tiene un ciervo. Pues me imagino que a lo mejor es como el aroma de mousse. Magnífico también. Este huele como a perfume unisex. Como a colonia de esas que... De las que usan hombre y mujer, pues igual. Y este es de frutos rojos. Guau, huele a chuche. Qué guay. O sea, mira, me gustan muchísimo todos, todos, todos. Pero si tuviera que elegir un... Es que ni lo sé cuál elegiría. El de ropa limpia me ha encantado. Y el de spa también. Si tuviera que comprar uno solo o dos, compraba estos dos seguros. Ropa limpia y spa. Me gustan muchísimo. Y me gusta que tengan alcohol, eh. Me gusta que tengan alcohol porque así desinfecta. Que a veces parece que nos olvidamos de eso. Y ya compramos ambientadores que son solo agua. Y esto vamos a ver qué es. Un perfume. Que era lo que yo esperaba, un perfume. No esperaba otra cosa. A ver, vamos a mover aquí. Menudo regalo. Iros a la página y darle like. Está pendiente para cuando... O no, porque así me toca a mí. Si habéis menos me toca a mí antes. Huele estupendamente. Está muy fresquita. Es como para el verano. No sé por qué. Estos son... Es como los de equivalencia, los de Taviri. Es... Que son... Eh... Se parecen mucho a perfumes caros de marca y demás. Y yo ya los conocía de antes. Pero han ido cambiando los aromas, los formatos. Este huele muy, muy bien. Muy fresquito para el verano. Me gusta mucho. Se nota... Se nota además que es perfume, eh. Se nota que... Me ha gustado un montonazo. Tenía que enseñároslo porque es que nunca me toca nada. Entonces, para una vez que me toca algo, pues tengo que enseñárselo a todo el mundo. A ver, a ver esta... A ver esta... Vamos a ver esta. Yo la he hecho aquí porque es que si me la he hecho en las manos ya me lío. Eh... Vita Bella. Me imagino que es la vida. Es bella. El... El... Parecido al perfume ese, seguramente. Joder, que bien huele este. Se parece un montonazo al original, eh. Huele estupendamente. Están muy bien estos frasquitos para tener varios de 50. Está genial, eh. Por la forma parecía que contenía menos. Muy guay. Estoy súper contenta. Pero súper contenta. A ver, esta escándalo. Escándalo. Esta es de 50. Ya os iré diciendo si me gusta, si permanece mucho, ¿no? Que yo... Yo lo tengo que contar todo. Ya me conocéis un poco. Guau. Uh... Esta... Mare, esta me encanta. Tiene... Mmm... El olor de las colonias esas antiguas. Mare, que bien, que bien huele esta, eh. Es muy, muy cálida, eh. Esta me gusta montonazo. Todo el mundo tiene su gusto. Uno nos gusta más que otro, pero... De momento me gusta prácticamente todo. Que ya es raro. Esta huele, pero muy, muy bien. Escándalo. Pal... Me imagino que será una invitación de alguna de Jean Paul Gaultier. De señora, claro. Son todas de mujer hasta ahora. Y este... Y este era el que yo me esperaba, sobre todo. Ay, yo lo voy a abrir, eh. Yo sé que viene muy bien puesto, pero... Yo lo voy a abrir para verlo, para olerlo. Que es el... Además es el olor que yo les dije. Es el olor que yo les dije. Pues viene... Viene empaquetado muy, muy chulo, eh. Parece como una maleta. Me gusta también la presentación. Madre, medio litro. No sé si le daré a alguien. Uy, me encanta que no sea este de cristal. Porque yo tengo las manos muy, muy, muy torpes. Pero mirad, trae también un perfumador vacío para que echemos aquí el perfume. Que eso está genial, eh. Porque a veces nos vienen botes grandes y no es conveniente abrirlo tantas veces. Pues está genial el bote. Ya lo tiene uno para otra que compre así de medio litro. Está muy, muy, muy bien. Que venga el bote. Y yo la voy a leer. Y yo la voy a leer. Si no la vuelo. Mira. Ay, qué pena me da cuando se parte el seguro. Pues se parece bastante a Iredelueve. Se parece. Es ese estilo, ¿no? Porque parece. Sí, sí, sí. Buah. Se parece montonazo. Se parece un montonazo. Mira, este es el nombre. Pero aún así en la tienda de ellos. En la tienda de ellos viene, que eso está muy bien. Porque en otras tiendas no vienen. Sino que te hacen con un papelito escondido. No sé cuánto pone. Tipo, tipo. O sea, se parece a Iredelueve. Entonces, es muy, muy fácil de localizar el perfume que a ti te va a gustar. Y este perfume tiene también agua perfumada, alcoholes con aroma. Tienen muchos productos. Todos cosas de olor. Y esta me ha encantado. Me gustan todas, pero... Esta y esta me gustan un montón. Escándalo. Es que me gustan todas, ¿no? No sabría cuál escoger. Bueno, pues esto es lo que me ha llegado. Esto es lo que me ha llegado. Que yo no sé si cabe el nombre en la cámara. Me ha impresionado porque ya os digo que nunca me toca nada. Que es muy raro que me toque algo. Esta se parece mucho también a una de Jean Paul Bortier, Olimpia. Vamos a ver si podéis verlo todo así. Imposible. Hay demasiadas cosas. Hay demasiadas cosas. Y el bote de perfumador, el otro ambientador. El otro ambientador. Y el perfume de... El perfume de medio litro que este me ha gustado, ¿eh? Este es muy bueno comprarlo para diario y demás. Y yo creo que habrá que comprar más de una vez en esta tienda porque está genial. Y la presentación también, también me ha gustado muchísimo. Sobre todo la de este que viene genial. Pues nada, muchas gracias por estar. Tenía que enseñarlo porque nunca me toca nada. Y si os gusta la página de esta gente y demás, pues vais a ver. Que se llama Euro Perfumes. Y está en Facebook y también tienen acceso desde ahí a su página web. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar. Si te gustan mis vídeos, ya no estén sino los demás. Todos. Like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra. No olvides activar la campanita. No olvides activar la campanita. Gracias por ver el video.